hola hola que tal te saluda elio laguna y el video saque de hoy de esta serie manejando con elio saque es se llama los niveles de contención es algo de lo que acabo de hablar es unos momentos en una llamada de poder es que tú cuando tienes un nuevo compromiso cuando quieres adquirir un nuevo hábito te recomiendo que reúnas varios niveles de contención y de que estoy hablando son se trata de reunir personas esquemas estrategias finalmente son mecanismos que te ayuden a contenerte que te ayuden a seguir enfocado en eso algo nuevo que te estás comprometiendo y te quiero dar un ejemplo de algo que estoy haciendo en estos momentos y de algo que va a suceder en nuestro siguiente taller actualmente bueno era uno de mis deseos para tenerlo todo y debes de tenerlo todo en la vida también tener un peso adecuado tengo sobrepeso y había intentado este tipo de dietas este tipo de hábitos que no me que no había podido implementar tú sabes iniciar la dieta en lunes y el miércoles ya te portaste mal y para el viernes ya rompiste la dieta lo que hice ahora fue entrar a un programa que tiene estos niveles de contención que el primer nivel es que tengas un socio un socio en esto es una persona que te va a llevar a ganar que quiere que bajes de peso y que tú también quieres que él gane también quieres que él pierda peso ese es tu primer nivel de contención es una persona con la que vas a salir a hacer ejercicio es una persona a la que le vas a hablar todo el día o que le vas a hablar cuando te sientas mal o cuando sientas que estás fallando con el programa ese es el primer nivel de contención un socio en lo que quieres hacer en los marqueteros se estila mucho tener un socio y es algo que te recomiendo es algo que hace que los dos en asociación hagan más que cada uno por su cuenta obviamente hay niveles de contención más grandes hay grupos de mastermind de 5 8 10 personas ese sería otro nivel de contención hay un nivel de contención siguiente o un nivel de contención después de este pequeño nivel de contención que es tu socio y es un grupo de trabajo es como un mastermind hay muchos mastermind en los negocios por internet como te decía de 5 a 10 personas ese sería un segundo nivel de contención todas las personas de tu mastermind lo que buscas lo que buscan es ayudarte a ganar y tú buscas también ayudarlos a ganar en retribución a cada uno de ellos eso velo como el nivel de contención número 2 hay un nivel de contención número 3 y podría ser el jefe de ese mastermind la persona más importante de ese mastermind la persona que sabe más que los demás a la persona a la que puedes recurrir cuando no tengas la respuesta de tu socio primero o del grupo de mastermind esa persona es ese coach que sabe mucho más que tú y que te puede dar las respuestas correctas existe ese nivel en el coaching de que te estoy hablando y hay un nivel de contención aún más grande que es el coach le podemos llamar el train de trainers el entrenador de todos los entrenadores la persona que más sabe en esto y esto en los negocios por internet equivaldría a contratar a un mentor a pagarle sabes que van a ser precios elevados pero sabes que te van a dar las respuestas que no te dio no te dieron los otros niveles de contención que te va a dar la solución que te va a dar el empoderamiento que te va a dar lo que realmente requieres para atravesar el obstáculo que no se está dejando atravesar aún con todos estos niveles de contención así que reúne todos estos niveles de contención para cualquier cosa que hagas en tu vida y si estás en nuestro siguiente taller múltiples fuentes de ingreso que se va a llevar a cabo el 17 y 18 de octubre en la ciudad de México y donde vamos a aprender cuatro fuentes de activo con cuatro coaches que vean los ya como un nivel de contención ahí en este evento vamos a tener todos estos niveles de contención de los que te estoy hablando vas a tener ahí un socio ideal que va a ser tu nivel de contención uno vas a tener un equipo de trabajo en todos nuestros eventos y coaching en línea trabajamos en equipo para obtener el resultado a pesar de las personas que no ha